Nuestra modelo Stephanie, viste de On Point Girls by Yari. Búscalos en sus redes sociales o llama al 939-788-4926. ¿Qué pasó, productor? ¿Última hora? Sí, estoy emocionado. ¿Por qué? Viste Somaira, mi nutricionista. Claro, la doctora. Que me la recomendaste vos. Y me traen a mí también. Exacto. Ajá, ¿qué pasó? Le da acá a qué puso. Acá. Dice... Somaira. Pero con toda la SOA, ¿eh? Ya ganó. Ya ganó, Adolfo. Después de 11.5, es equivalente a 12 libras. Me alegro mucho. ¡Ganaste! ¡Uy! Se redondea. Tienes razón, esa es verdad. Ahí está. Tienes razón, es toda la razón. Adolfo bajó a 11.5 libras y se redondea a 12. Entonces, significa que el lunes traigo los mil dólares para nuestra buena gente, la asociación de ciegos de Puerto Rico. ¡Eso es! Así que me toca a mí, traigo el cheque el lunes. Eso está. Y quiero agradecer a Somaira, a Alex, por el apoyo, porque la verdad que es bueno. Y vamos a tratar de seguir, ¿no? Sí, pero una cosa, para que sepa, ya ganaste, pero la bicicleta seguimos todos los días. ¿Sí, la bicicleta seguimos? Claro. Quiero mencionar a dos personas, que si no las menciono, mañana voy a caminar dos horas sin que me hablen. ¿A quién? A Pepe y a Finito, que me acompañan todos los sábados a caminar. ¡Eso! Muy bien. ¿Cuántas horas caminando? Dos horas caminando, eso es. ¡Team Fitness! Trato de hombre. Perdí, perdí, señoras y señores. Traigo los mil dólares en cheque el lunes. Perdí, Adolfo ganó. Oye, Betty. Betty. Llegó el día de los ascensos en Ecomoda. Ay, sí, Alex. Qué nervios, mira esto. Usted va a ser mi secretaria. Yo lo contesto. Llévele esto. ¿Qué suena en esa bolsa? Doctor, aquí hay como gato encerrado. Esta noche a las ocho por Telemundo. ¡Se murió esta desgraciada! Porque voy a tener que sancionarlas a las dos. Betty, no estábamos peleando. Bueno, y J.D. y yo tenemos unos saluditos bien especiales. De mi parte, saludo a Yetsian Xavier, que cumple siete añitos en el día de hoy y es excelencia académica de su primer grado. J.D. Y también le enviamos un saludo a la Escuela Cedín, Centro de Desarrollo Integral, que tiene este domingo su graduación. ¡Felicidades! Muy bien. Y ya yo estoy listo para decir. Betty, chicos, gracias por haber estado con nosotros. Los tres lo hicieron brutal. El grupo, el equipo, excelente. El hombre cantó, las imitaciones. Pero hay alguien que sacó más votos en telemundopr.com. Un 53% el que pasa a la próxima ronda por los $100,000. La imitación de sonidos de animales. Manuel pasa a la próxima ronda. Manuel pasa a la próxima ronda. Los tres lo hicieron excelente. Gracias. ¡Míralos ahí! ¡Potopico gana! ¡Potopico gana! Gracias, Manuel. Pueden pasar por allá. Excelente. Usted viene el lunes que viene. Manuel, muy bien. El lunes. El lunes. Te veo el lunes. Papi, gracias. Oye, qué bien lo hizo. Brutal. Y ahora yo necesito que todo el mundo gane con nosotros. 6, 4, 1, 21, 7, 8. El tiro ganador. ¡Llama, llama, llama! Les estarán hoy. No sé. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Viene, primera llamada. Rápido. Vamos arriba. Hello, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Sí, habla. Habla Roberto. ¿Roberto? Sí. ¿De qué pueblo? De Carolina. De Carolina. Roberto, ¿quién tú quieras que lance la bola por tipa? De todos los talentos. Finito, finito. Finito. De 100, de 200, de 300, de 400. 200. De 200. Ahí está, finito, dale, 200. Vamos, fino. Dale, finito, dale. Uepa. Roberto, dile algo a finito ahí para que coja ánimo. Finito, voy a ti, finito. Tú eres el duro ahí de Puerto Rico, gana. Ahí está, ahí está, el duro. 200 dólares. Vámonos, finito. ¡No! Gracias por participar. Los próximos vienen por ahí, Betty. Nosotros nos vemos este domingo a las 6 en vivo. Puerto Rico gana para el pueblo. Nos vemos. Buenas noches. Puerto Rico gana, muchos premios. Puerto Rico gana, gana. Puerto Rico gana. Diversión.